Jamás me convencerás Si tratas de detenerme Si el amor que yo te di Era inútil para ti Si el amor que yo te di Era inútil para ti Si has escogido ese camino Así nadie te amará Lo que has hecho tú conmigo Con esa la pagarás Lo que has hecho tú conmigo Con esa la pagarás Me creíste una tonta Pero te equivocaste Y ahora puedo decir Que de este amor Ya nada existe Pueda ser que algún día Encuentre un amor Que no sea traicionero como tú Tú me creíste una tonta Pero te equivocaste Y ahora puedo decir Que de este amor Ya nada existe Pueda ser que algún día Encuentre un amor Que no sea traicionero como tú Ahora yo ya me voy Muy lejos para olvidarme De ese falso amor fingido Que me dio tu corazón De ese falso amor fingido Que me dio tu corazón Si has escogido ese camino Así nadie te amará Lo que has hecho tú conmigo Con esa la pagarás Lo que has hecho tú conmigo Con esa la pagarás Tú me creíste una tonta Pero te equivocaste Y ahora puedo decir Que de este amor Ya nada existe Puede ser que algún día Encuentre un amor Que no sea traicionero como tú Tú me creíste una tonta Pero te equivocaste Y ahora puedo decir Que de este amor Ya nada existe Puede ser que algún día Yo encuentre un amor Que no sea traicionero como tú оргú杂ero como tú Que no sea traicionero como tú Littlecepción De este amor Gracias.